Al 6, eh Al 6 Yo no, yo no Yo no puedo estar al 6, yo si Dani, ahí te quedas Se termina la misión No, no, yo también, yo te estaba esperando Ah, que cabrón Si, pues ¿dónde te has ido? Si te has ido, a tomar por culo Este me dio un campamento que estaba ahí al lado ¿Ah? Ah, te voy a seguir a esperarme, mira, le he cruzado el puente Ah, porque no sabes dónde estabas Ahí te veo ¿Qué? No sé Joder, quién sabe Llevo, llevo una capa puesta Bueno, ya lo matará Le he preguntado a una que cómo ha conseguido ese lindo gatito A ver Caguen Yo sigo en la misma Del mismo level me vais a tener que esperar, eh Joder, cabrones La muy... Ni responde Pues me han dado un arma mejor Gracias Como con cargo Un arma Cago en la leche yo aquí matando bichos del level 2 Qué vergüenza Tío, es que las misiones que mando son un poco mierda Como lo parece a mí Puede A mí me mandan a matar todo el rato Sí, pero es que la cosa es que la gente se carga a los bichos y yo es que coño Ahora tú ya tengo... Ya tengo ocupado un arma Y ahí también Estoy enfadado Pues me cargo al conejo ¿Qué tienes ahora? Ya sé que voy a hacer... Unas vagas Voy a salir por esta zona Que aquí hay cosas de más level Y así, pues bueno, mira Aunque me maten 6 o 7 veces Pues os divertís un poco más Porque es que... Esto está siendo un poco coñazo Este, este me ha robado Ah, no, no, no No, sí, 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 sí Este cabrón me ha robado todo Me cago en él Eh, aquí hay una misión La quiero Uy, mira cómo baila Saca, saca, saca ¿Qué tengo que hacer? Reúne 7 champiños Si tu madre va a reunir 7 champiños 7 champiñones Vale, venga, corre Mira, voy a dejar el bloc mayus activado El bloc número Número Como number activado Y ala Empiezas a correr Yo te controlo Derecha e izquierda Y tú vas, ¿vale? Lito Así Oh, una misión Eh, no, 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 no corras A ver Hola ¿Qué? No te oigo Después de poco me voy a tener que ir a cenar Bien, te oigo, bien Dani, ¿no eres? Sí, sí Estoy lleno de cadáveres Te jodes Me cago en tus muertos, chaval Me cago en ti Sí, este Este, este Me cago en estos dos No te lo puedes Crear Aquí hay uno del level 80 Que es un bot Yo creo en ti Me ha dado unas bolas A cargar Mira, uno del level 6 Este se va a quedar sin vida Ala, venga Level 6 A mí Dani, eres un mierda Deja de robar Eh, eh, eh Espera un momento Ya sé por qué estamos bajando tan lento He cargado unos 5 Bajando o subiendo O sea, subiendo Subiendo Porque estamos en grupo Así que Ah, y se reparte la experiencia Claro Así que Adiós, chavales La mierda del grupo Estoy aquí Muriendo contra una lechuza del level 6 Bien, bien Ahí Vamos, vamos Venga, dale, dale No Dale, dale, dale Ahí, ahí Ahí vas Arájatela ¡Ore! ¿Cuántos pelambres tienes, Dani? Yo dos, tío Yo tres Ah, tío Habíamos atacado Unos 5 No 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 la ataques No la ataques Mierda Eres tonto, tío Eres tonto Eres tonto Son súper rápidos Y atacan muy fuerte Más te vale ganar Esta pelea Ahí contra un pájaro más feo que su madre Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Dale, ahí, ahí Dale fuerte Vale, duro Bien, muerto Ah Que no tiene objetos Tu madre Bueno, voy a beber algo de agua porque, tío Tengo hambre A ver A ver A ver Voy a tener que ir a cenar, tío Avisa cuando eso, ¿vale? Ah, bueno Voy a comer ahí, comiendo Mira, se está comiendo la falda, tío Es que me cago en la leche Vale Y ahora Voy a cargar otro de estos Que solo daban ciento y pico de experiencia, tío ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Me están atacando dos a la vez Uno del nivel cinco ¡Joder! Vale He muerto Espera, no Voy a hacer una cosa Voy a morir, así que ¡Hala! Me pongo invisible Y no muero Porque desaparezco Dime Yo cuatro Las pelambres estupeadas esas no valen, tío Ya Solo las de lobo más sano Muere Mira, mira, mira ¿Cómo se acerca? Ya me viene aquí a A cargarse a mi manada, tío Sí, porque ahí hay pocos Y he venido a ver si está más caro A ver si aquí había más ¿Qué hace atacando con el arco? Si está enfrente, tío Tiene Tres pelambres estupeadas, tío Son estupeadas Véndelas, véndelas Dan dinero Bien, me la llevo yo No, me la llevo yo Es un marro ¿Qué dices? No, el pelambre me la llevo yo No, el pelambre me ha subido Pues ya a mí también Este buqueado, tío Ya, ya Ahí arriba Oye, tío Llevo sin subir tres años Me cago en la leche Pues yo Ah, no, soy seis Pensaba que voy a subir A ver Capullo, te la apunto Me la apunto a robar Oye, escucha Por el buqueado ese iba yo Sí, pero no la has pegado Le pego yo primero Pico roto Me cago en ti Ya, ya encontré una presa, tío Seguro que viene a quitar Que va Arriba Oh, mala voz Ah, no, mierda Que estas no valen Claro, tío Yo he matado a uno, tío Que tenía tres Me cago en la leche Vale, el pelambre La llevo seis Joder, que cabrón Me llevo cinco Claro, robándome Vale, ya encontré Una monada de lobos, tío Sígueme, sígueme Hay un huevo, tío Hay como unos cinco Allá voy Ahí, ahí, ahí 140 ¿Cómo que está lleno? Joder, tío Son unos bolsillos de mierda La llevo siete Queda una Al lado de la mina, tío Ya, ya, ya Ahí voy ¿Cómo vas tan rápido? Eh, ya está Ya está, ya está Ya está No, pero no ataques Que te queda poca vida, tonto Joder Y te rogué una Joder, puto Maldito Cabrón Muere, mamón Poca salud Poca salud Ya lo sé Ya lo sé Que tengo poca salud Por eso me voy a hacer invisible Ala, tío Un cone... Un sable se ha cargado un conejo Vale Yo retroceso mis pasos para atrás Sin que me vean los lobitos cariñosos Es fácil Ya he completado la misión A mí ya me queda una Voy a comer un poco de cecina No, chavales Voy a tener que ir peando, tío ¿Qué ha dicho Dani? Voy a tener que ir peando Ah, peando Te había entendido Tirando o algo raro Bueno, pues Adiós O, ¿cómo? Es que, pues Despídete de YouTube ¿No? ¿Pero cómo lo hacemos? Cortamos ¿Cortamos y luego seguimos? Claro Yo estoy en el nivel 8 ¿Cómo? ¿Cómo que el...? ¿Cómo? Vais a ver Si cortamos Luego voy a aparecer En el nivel 20 De golpe Que no, que no Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es? Cuando termines Esa, vete Al mismo tío Que sale al principio ¿Estás? Sí, sí, sí ¿Sisu? Bueno, pues ahora La crisis ¿Tú cuándo te vas a cenar? Yo me voy a ir pronto ya ¿Y luego apareces O no apareces? ¿O desapareces para siempre? No ¿Desaparezco para siempre? ¿No vas a volver? Hoy no Aguento Entonces ya Cerramos ¿No? Si Ah, pues Vamos a ver un rato Y ahora cuando se vaya así Cuando se vaya así Si cerramos Porque, o sea Cortamos ya el episodio ¿Ven dos? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Quién es? Un momento Lo de la cabeza esta de Garrick El tío ese Sí Está Donde estaban los Los pañuelos rojos Ah Un Ursa De estos Toma La cago en todo Pues te voy a matar Te cago en Oh Es potente Dios Nada, pero hay un más ¿Habéis visto el anuncio ese de Chuck Norris? Sí, el de WoW El de WoW No, no El WoW Ya apruebo WoW Ya, ya Que me... Olo Bueno, me voy a cargar Al Garrick No me jodas Se están llamando Buena Pues yo no voy a coger Espera, ¿Quién es? No me jodas Cargando Va, ya Al Garrick No sé cómo le voy a cortar la cabeza con un mazo, tío Mata luego, luego la tendrá en el botín, supongo Claro, la tiene en el botín Yo hice esa misión Ahí está Mira, cuál está de Garrick Perfecto, perfecto Me está para mi posición, tío ¿Dónde está? Sí, ahí voy Pero no sé dónde está ese pago Espérate Aquí, aquí Ah, ya te veo Tienes que ir a la caseta esa de allí ¿Qué caseta? Ah, vale Ah, pero sí está muerto No he cargado yo Ah, no La tiene en el lobo Me cago en el lobo este de los huevos Toca pelotas Dani, has cogido la cabeza Sí, pues Míralo Porque yo he ido y la tenía aún en el botín, eh Porque Porque estáis en grupo Y los objetos O sea, si hay un objeto de misión Lo tenéis los dos Da igual, tío Mejor, ¿no? Sí, bueno Lo he cargado yo por ti La experiencia te la llevó a ti Muy buena esa Mátale Me cago en todo el lobo de los huevos Como en el lobo ese Casi me mata a mí Filaika ninja Ahí se ha escuchado la última parte, tío No sé ¿Qué? ¿Me dices a mí? ¿Qué? A ver, dime Yo creo que... Yo creo que... ¿Te vas ya? ¿Sí, su? Sí Bueno, pues Hasta aquí el vídeo de hoy El episodio 2 de... Como lo queramos llamar Bueno, despedidos Y luego me despido yo Venga Nos vemos En el próximo vídeo Bueno, chicos Pues nada Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!